El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, paga cerca de 12.000 millones de pesos anuales por la contratación de servicios integrales y subrogados con privados que ayudan a la institución en la atención a muchos de sus derechohabientes, informó el director de prestaciones médicas del organismo, Víctor Hugo Borja, en el marco del Foro Misión Económica de Bélgica a México, explicó Yo creo que nuestras unidades no están tan saturadas porque también tenemos privados que nos están ayudando, tanto en lo más sencillo en el primer nivel como en el segundo nivel. En entrevista explicó que los privados les ayudan a proveer muchos de sus servicios, entre ellos diálisis y hemodiálisis. Nosotros en el IMSS tenemos contratos de servicios privados que van más allá de la mitad de lo que gastamos en la atención médica, recalcó en el evento al que asistió un breve espacio de tiempo la princesa Astrid de Bélgica. Sociedad en cabeza y IMSS quejas ante CNDH, por ejemplo, señaló Borja, gastamos mucho en medicamentos, en servicios integrales de laboratorio de bancos de sangre, servicios integrales también de terapias sustitutivas. De la función renal, también servicios externos tanto para diagnóstico como para tratamiento. Esto tendrá que seguir. Aseveró, destacó la necesidad de aumentar en el seguro social el 50% de la capacidad hospitalaria para atención especializada, así como casi duplicar el número de médicos en general, pues de lo contrario, el acceso siempre va a tener problemas, sistema universal de salud en México no será una realidad este sesenio. El funcionario habló del proyecto del gobierno federal para tener un sistema nacional de salud y salud y comentó que, el sistema único como tal, como un monopolio, no se va a desarrollar en esta administración, esto recalcó, se va a lograr centralizando la coordinación o la rectoría, pero finalmente el INSSS que seguirá atendiendo a sus derechohabientes. Al igual que el IMSS y petróleos mexicanos, aunque se habrá un sistema más único para la población sin seguridad social. En el evento efectuado en las nuevas instalaciones de la farmacéutica belga UCB en la capital mexicana, la princesa Asprid de Bélgica divulgó una placa conmemorativa. El responsable de mercados internacionales de UCB, Arnaud Lefebvre, dijo en entrevista que, esta compañía buscará platicar con el gobierno de México para, encontrar la mejor manera de dar acceso a los medicamentos. salud. Más de mil niños son diagnosticados con cáncer al año en México, OMS salud el 90% de los casos.